Bienvenidos al repaso de la clase del día de hoy, miércoles 2 de septiembre, con el tema Creando mi propia canción. El fin en mente para esta clase es elaborar una canción de la autoría de los alumnos de tercero. Veamos que tan bien te fue en las clases, ¿sabes? Fue muy padre ver cómo ibas creando tus canciones en tu equipo. Piensa en algún ritmo de una canción que te guste. Ahora, ¿cómo cambiarías la letra? Veamos cómo te quedaron. Es que es importante que tengas en cuenta el ritmo que quieres utilizar, el tema del que hablarás y la canción, con su título. Veamos algunas de las que creaste hoy en la clase de español. Fueron muy padres y emotivas. ¿Recuerdas el ritmo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!